Soy el canto del cumbiamero La bautizaron con ron y a ese ritual bajaron las estrellas a brillar Y quedó la tradición que pone espelma la cumbia En las noches de cumbiamba ahí se tiene que alumbrar La cumbia fue clórica en inspiración de esclavos La cumbia fue clórica también moración de blancos La cumbia fue clórica sabe albaca y a poleo La cumbia fue clórica es rita de canto negro Para que lo bailes, la vieja barbó Reina de la cumbia, oye, bonita linda Sobre el viejo, mae La cumbia fue clórica en inspiración de esclavos La Cumbia Folclórica La Cumbia Folclórica